ok señores en este tutorial nos toca ver cómo asignar roles y para eso vamos a usar el mismo logic de la espn identity exactamente vamos a usar el cómo se llama application user manager muy bien ok hagamos lo primero que voy a hacer es borrar mi migración actual y voy a trabajar todo de cero de nuevo y voy a comenzar creando un nuevo modelo este se llamará application role y vamos a configurar los application role va a heredar la identity role y nos quedamos con esto bien hasta este punto ya podemos este modificar la tabla de espnet roles y agregar campos adicionales por ejemplo vamos a crear acá no enable ok este enable nos va a permitir discriminar si el rol actual está activo o no asimismo vamos a agregar algo más vamos a agregarlo a nuestro context y acá se va a llamar application role y acá en plural application roles y hasta ahí está perfecto ahora lo que me interesa a mí es este voy a este el formulario que habíamos trabajado vamos a agregarlo uno para visualizar un usuario y lo que voy a hacer ahí es permitir las opciones para poder agregar un rol a un usuario bien por defecto la lógica permite agregar en errores a un usuario yo voy a hacer de qué solo puede agregar un solo rol por usuario de acuerdo entonces hagamos algo bien práctico vamos a nuestro proyecto y hoy había avanzado algo del código voy a comenzar acá y voy a trabajar con el user service ok el user service esto sí lo teníamos hecho en el ejemplo anterior esto era para listar voy a agregar el namespace y voy a crear el método get bueno esta acción get en realidad lo que me va a permitir hacer es listar pero para eso necesito trabajar con los roles entonces por lo tanto vamos a comenzar a registrarlos vamos a crear un nuevo service y vamos a copiar el de user manager y lo vamos a reemplazar por application role manager y no me acuerdo todo el código de memoria así que voy a copiarlo del base project ok ya tengo el application role manager y voy a reemplazar esto por el código de continuación tú puedes tener el proyecto y copiarlo así que tranquilo por ese por esa parte y básicamente es el nombre de la clase el business logic en este caso es el role manager con quien va a trabajar con application role etc 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 y ya está y ahora vamos a registrarlo en el startup vamos a ponerlo para que esté disponible en nuestro con nuestro contexto de owen y poder llamar este a poder llamar al logic de roles ya lo tenemos ok voy a regresar a mi controlador user y ahora como voy a como instancio o como llamo al business logic del role manager pues simple declaremos acá una variable y llamamos a application role manager o sea va a ser de tipo application role manager declaramos el nombre de la variable y hacemos un get y este get va a obtener la instancia desde owen y lo que va a buscar es lo siguiente como ya lo hemos registrado en el startup lo va a encontrar si no lo registráramos no va a pasar eso y agregamos a identity.owen también ya no hay ni un error esto es como que su contenedor de dependencias de owen que permite guardar este objetos dentro de su contenedor y tú lo puedes captar entonces ahora yo quiero obtener todos los roles actuales ya puedo acceder voy a borrar esto al role manager y hasta acá estoy en el db set pero a mi me gusta encapsular esta lógica pero lo voy a dejar así y le voy a decir to list y si sale error es porque no hemos agregado el namespace de link queue listo ya agrega el namespace de link queue y ya tengo los roles disponibles así mismo voy a crear un código no, lo voy a registrar en la base de datos voy a hacer esto para que vean en un futuro como crean nuevos roles ok es muy sencillo acá voy a declarar una colección de la clase application role y solamente me interesa guardar esto luego los voy a iterar y los voy a registrar así de simple primero voy a validar que no existe y después lo voy a crear voy a quitar todo este código y lo voy a dejar más limpio ahí está bien, ¿por qué uso await? esto no es tema en sí de lo que estamos viendo ahorita que es la creación de roles pero lo que pasa es que los métodos son asíncronos entonces por lo tanto yo quiero saber qué pasa pero los puedo dejar así acá sí necesito hacer un await por la razón de que yo necesito esperar la respuesta de esto entonces por lo tanto le hago una condición si esto es falso quiere decir que no existe el role por lo tanto quiero que lo crees ya está ya ahora voy a ejecutar la migración voy a crear una migración initialize y veamos miren ah este pnr role tiene el campo enable ¿se dieron cuenta? interesante ¿no? ¿por qué? porque este nosotros lo agregamos lo agregamos en la clase application role y lo reconoce ahora voy a hacer un update database así de simple y levanto el proyecto y ahora lo que voy a hacer es registrar un par de usuarios me voy acá al register y comienzo registrando ¿no? le damos register y tenemos uno vamos a registrar otro más de acuerdo voy a ingresar ahora con cualquiera de los dos usuarios que registré y acá sale un error ¿por qué sale un error? porque yo el proyecto ya lo había levantado antes y se ha quedado en la cookie pegada la sesión actual entonces lo que voy a hacer es abrir la consola y me borro la cookie y ese error ya no va a volver a aparecer muy bien un gusto volver a estar contigo Eduardo de acuerdo nos vamos ahora a nuestro controlador que yo creé user uy ya le ejecuté el create roles bien quería ponerle un debug pero se quedó pegado en la url y lo ejecuté automáticamente entonces me voy acá al controlador user controller y se ejecutó esto entonces vamos a verificar si es correcto la tabla se llama spnet role voy a actualizar acá el esquema voy a poner la base de datos y se llama spnet role y no se ejecutó nada ¿qué pasó? ah creo que ah ok claro pues el error este acá por eso me estaba diciendo acá necesito la wait porque si no este nunca lo voy a ejecutar esto ahora si debería funcionar ok ya los ejecuté ya están en la base de datos como pueden ver ahí están los tres admin moderador y user vamos a crear uno adicional vamos a ponerlo desde acá desde la base de datos nomás spnet roles y vamos a comenzar a insertar id name enable discriminator ok y acá vamos a poner los values que es igual a new id eso va a generar un grid o el id que ven aquí abajo name va a ser este guest de invitado y esto va a estar falso así que le diré cero no perdón esto es si es otra vez también se va a quedar como cero y acá le voy a poner application role insertamos y me salió un pequeño error veamos que paso invalid column name enable debe ser por esto tal vez que no creo pero ah no pues spnet roles invalid column name discriminator está mal inscrito ejecuto ya está ahora si selecciono todo sobre spnet roles efectivamente ya está pero tengo que habilitar lo que me interesa quiero que esté habilitado este este y este lo vuelvo a ejecutar ya ya está habilitado todos menos entonces yo voy a hacer un pequeño filtro acá en el application en el role manager de mi controlador user donde estás vamos a ir acá justo en el que donde obtengo y vamos a decir un word antes solamente quiero que me consideres aquellos que están enable veamos si esto funciona ok desde acá mira ya tengo los roles y no aparece que es porque está deshabilitado entonces comenzamos agregando ah ya lo que pasa que este de aquí no existe porque lo había comentado lo voy a descomentar y ya está ya tenemos ok para todo lo que es agregar role al usuario lo manejamos desde el mismo user manager entonces vamos a hacer lo siguiente el código sería así así de simple que recibe recibe la id del usuario y el nombre del role y automáticamente su business logic va a buscar el role por el nombre lo va a asignar al usuario y lo va a insertar en la tabla a spnet user role lo que quiere decir donde maneja la relación entre el usuario y el role que puede tener así como es arriba para el application role manager voy a hacerlo para el user manager y lo voy a obtener así de sencillo ya desde abajo ya está disponible pero recuerden que yo voy a hacer una pequeña validación el usuario solo puede tener un solo role ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer una validación acá var exit user manager y el método sería isInRole ¿qué le voy a decir con esto? isInRole lo que hace es para verificar si está en el role o no va a retornar un boolean le paso el id del usuario y el nombre del role entonces si esto existe vamos a arrojar una excepción el usuario ya tiene no, otro mensaje ¿no? solo se puede tener un role por usuario listo señores compilamos ahora si ustedes van a tener una lógica más fuerte que esto pueden sobreescribir los métodos del user manager y sobreescribir este de acá y cambiarle la lógica y adaptarlo por lo que ustedes quieran por ejemplo si usara soft leader y los roles estuvieran borrados al nivel lógico para mí ya no existe pero esto va a detectar como que si existe entonces podría ahí tener que crear de nuevo este método y sobreescribirlo pero eso no lo vamos a ver acá bueno voy a probar de nuevo y voy a registrar un role a un usuario y comienzo agregando admin hacemos la prueba como no existe no pasó nada siguió y agregó el role y me regresó al index estaba trabajando con Juan si no me equivoco ahí está el role y el usuario a ver si vuelvo a agregar otro rol más se vería caer ¿no? ah creo que había elegido otro usuario a ver veamos cuántos tenemos si había elegido al otro usuario voy a agregarle un rol a este y algo salió mal le agregó le agregó dos roles al mismo usuario es que yo he validado mal mi error ha sido mío porque he validado mal así que voy a borrar este y acá estoy buscando otro acá lo que estoy buscando es si el usuario tiene ese rol asignado actualmente entonces hagamos otra cosa más sencilla vamos a obtener los roles por un usuario debe haber otro método seguro hay otro método voy a buscar ok este de acá me retorna los nombres de los roles en una lista vamos a cambiar el nombre entonces roles y como es una lista vamos a validar sin es igual a null aunque no sé si lo si lo inicializa por defecto si es que no hay nada pero salgamos de la duda ¿no? y ahora sí agreguemos el rol user y los roles de este usuario es por ahora user ah eso lo había agregado en un comienzo ok entonces por lo tanto va a arrojar la excepción solo puede tener un rol por usuario voy a borrarlo voy a borrar todos los roles asignados a los usuarios y comenzamos a agregar de nuevo ajá esto es otra cosa hagamos un breakpoint para ver porque se está cayendo de repente está inicializado esto ah lo que les dije ya ves no es nulo sino está como count entonces hagamos un any y si existe o esto tiene algún valor ya no me interesa ahora se agregó y me da redireccionar redireccionar al index con quien está trabajando con este ¿no? solo puede tener un rol por usuario ya está señores resuelto y de esa manera yo puedo trabajar con un solo rol para un usuario hola si te ha gustado lo que acabas de ver no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones también nos puedes visitar en anexsoft.com